Expander el reino de Dios con poder. Para eso hemos sido llamados. De allí, nuestro tema de este año de crecimiento, multiplicación, apasionado. Conectado y comprometido. Y hemos estado hablando de la pasión. La conexión. Y también el compromiso. La semana pasada, el título del mensaje fue, ¿ahí se acuerda? Last week, we had a message, does anyone remember it? Jesucristo, la razón de mi compromiso. Jesus Christ, the reason for my commitment. Jesucristo, la razón de mi compromiso. Jesus Christ, the reason for my commitment. Hoy continúo con la segunda parte. Today I continue with the second part. Así que le invito para que hable su Biblia así como está en su lugar. So, as you are seated, I invite you to open your Bibles. Primera a los Corintios, capítulo 15. 1 Corinthians, chapter 15. Versículo 45, hasta el final del capítulo. Verse 45, and into the end of the chapter. And again, we want for all of you to understand the message. Lo que es más, queremos que todos entiendan el mensaje y la predicación. And we don't want the language to be a barrier for you. Y no queremos que el lenguaje sea un estorbo. So, here we are speaking Spanish and English. Aquí estamos hablando español e inglés. Y también en lenguas. Now some are tongues. So, you choose which one one. Usted es hola. It's hola. Pero sea inglés o español, que el Espíritu Santo nos abra a todos. Whether it be English or Spanish, that the Holy Spirit may speak to all of us. Amen. Sea inglés o español, que el Espíritu Santo nos abra a todos. English or Spanish, as long as the Holy Spirit. Y traiga la convicción que necesitamos. And brings the conviction that we need. Para convertirnos en nacedores de la palabra. To become doers of the word. Y no tan solamente oidores. Todavía estamos impulsando y manejando este concepto de cambiar la actitud. Es tiempo de creer lo que predicamos. Es tiempo de predicar lo que creemos. Creemos que Jesucristo es Dios. Aleluya. Y estamos apasionados por Él. Estamos conectados por Él. Y estamos comprometidos con Él. Él es la razón de nuestro compromiso. No es el pastor. Es no su mejor amigo en la iglesia. Qué bueno que esté bajo la autoridad pastoral. Eso es bíblico. Qué bueno que nos sometemos los unos a los otros en el amor del Señor. Porque eso es bíblico. Porque eso es bíblico. Pero lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Debemos estar comprometidos con Dios. A través de Jesucristo. 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 Pero tenemos mucho que aprender. Pero tenemos mucho que aprender. No voy a hablar precisamente de la muerte. No voy a hablar precisamente de la muerte. Precisamente. Le voy a hablar de la vida en Cristo. I'm going to speak to you about the life in Christ. Because if we live in Christ. And we die in him. Then we have something to gain. Because to die in Christ is to gain. Because to die in Christ is to gain. Morir in Christ is to gain. To die in Christ is to gain. Glory to God. Leo el versículo 45 del capítulo 15 de primera de Corintios. I read verse 25. First Corinthians chapter 1. Chapter 16. Así también. Está escrito. Fue hecho el primer hombre. Adán viviente. Y el posterior Adán. Espíritu vivificante. So it is written. The first man Adam became a living being. The last Adam. A life giving spirit. Mas lo espiritual no es primero. Sino lo animal. Luego lo espiritual. The spiritual did not come first. But the natural. And after that the spiritual. El primer hombre es de la tierra. Terrenal. El segundo hombre. Que es el Señor. Es del cielo. The first man was of the dust. Of the earth. The second man who is the Lord. From heaven. As was the earthly man. So are those who are of the earth. And as is the man from heaven. So also are those who are of heaven. And just as we have born the likeness of the earthly man. So shall we bear the likeness of the man from heaven. Por esto digo. Hermanos. Que la carne y la sangre. No pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. I declare to you brothers. That flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Nor does the perishable inherit the imperishable. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Listen I tell you. A mystery. We will not all sleep. But we will all be changed. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Al final. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. In a flash. In the twinkling of an eye. At the last trumpet for the trumpable sound. The dead will be raised imperishable. And we will be changed. Porque es necesario que esto corruptible. Se vista de corrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. For it is perished. For the perishable must clothe itself with imperishable. And the mortal with immortality. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. When the perishable has been clothed with imperishable. And the mortal with immortality. Then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Where o death is your victory? Where o death is your sting? ¿Ya que el aguijón de la muerte es el pecado? ¿Y el poder del pecado la ley? The sting of death is sin. And the power of sin is the law. Malgracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Versículo 58 y último. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Muy bien, vamos a levantar nuestras manos. Let us lift our hands. Ir al Señor en oración. Señor, venimos delante de tu presencia. Don't give me for your presence. Una vez más. Once again. Para adorarte, para exaltarte. To exaltarte, bendecir tu nombre. Señor, gracias por este tiempo. Thank you for this time. Gracias por esta oportunidad de estar en esta tu casa. Thank you for this opportunity to be in your house. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Tu palabra, que es la palabra profética por excelencia. Your Lord, which is the prophetic word with excellence. Señor, te pido ahora que tu palabra no vuelva vacía. And I'll ask that your word may not return void. And his heart may be willing. Cada oído atent. Every ear attentive. Y tu palabra, Señor, llegue a cada vino. And that your word may reach every sin. Produce within us the wanting to do it. En el nombre de Jesucristo. In Jesus' name. Amén. 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 En nuestro afán. De motivar a la congregación. It is our goal to motivate the church. Para cambiar de actitud. To change an attitude. Para tomar nuestro lugar en el reino. To take our place in the kingdom. Para convertirnos en hacedores ahora de la palabra. Y no tan solamente ovidores. And to convert ourselves from listeners to doers of the word. Y para convertirnos en una iglesia de crecimiento. And to convert into a church of growth. Hemos trazado un plan en este año. Y queremos que todos, todos ustedes. Todos nosotros, mejor dicho. Seamos parte integral de esto. Todos ocupamos un lugar en el reino. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Que es su cuerpo. Que es su cuerpo. Y todos nosotros. Y todos nosotros. Formamos el cuerpo de Cristo. Juntamente con los hermanos de escondido. De Oceanside. De otros estados. De otros países. De otros países. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia universal. Porque está en todas partes. Y usted y yo somos parte de esta iglesia universal. De este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido llamados para funcionar dentro de este cuerpo. Todos los miembros en el cuerpo tienen una función. Y aquellos que no se utilizan. Para los que han sido hechos, creados. Se atrofian. Se atrofian. ¿A cuánto les gusta hacer ejercicio? Y aquellos que no hacemos muy seguido ejercicio. El día que hacemos algo fuera de lo normal. Por ejemplo, si no corremos mucho. Si no caminamos mucho. Pero llega un día en que tenemos que caminar. Por ejemplo, de aquí al mercado del súper. Vamos a ejercitar esos músculos. Que no utilizamos diariamente. Y nos vamos a dar cuenta. Porque el día siguiente. Vamos a tener dolor en el cuerpo. Y en las piernas. ¿Por qué? Porque no utilizamos dolor en los cuerpos. Para esos miembros. Y a veces así en la iglesia. Estamos acostumbrados a veces a no hacer nada. A sentarnos y oír. A sentarnos y oír. Solamente a comer. A comer. Y a comer. Y a comer. Así como este cuerpo se acostumbra a comer. A comer. Y a comer. Pero cuando se trata de quemar las calorías que come. Hay este problema. Cuando la iglesia entra en el trabajo. De quemar las calorías que comen por la palabra. Cuando la iglesia entra en el trabajo de quemar las calorías que comen por la palabra. A piedad. Le dijo Pablo Timoteo. Ejercítate para la salvación. Para alcanzar a las almas para Cristo. El ejercicio corporal para poco es provechoso. No digo que no debemos hacer ejercicio. Por salud. Debemos hacerlo. Pero no es todo en esta vida. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero necesitamos ejercitarnos más para la piedad. Lo que tiene que ver con la salvación. Lo que tiene que ver con la eternidad. Miren a fin de cuentas. Este cuerpo, esta carne. No heredará el reino de los cielos. La carne y la sangre. No heredará el reino de los cielos. Este cuerpo que le damos tanta atención a veces. Esta carne que le hacemos mucho caso. Esta carne no heredará el reino de los cielos. Esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. Un día, no voy a decir. Esto corrupto va a ser vestido de incorrupción. Vamos a ser transformados. No todos ciertamente moriremos. Dice Pablo. Pero todos seremos transformados. Pero todos seremos transformados. Cuando suene la final trompeta. Gloria a Dios. Aleluya. Este cuerpo será transformado. De un cuerpo carnado. De un cuerpo celestial. Gloria a Dios. De un cuerpo celestial. Y sabe por qué es posible eso para usted y para mí. ¿Sabes por qué esto es posible para usted y para mí? Por Jesucristo. Y no por Adán. No por Adán. Por Jesucristo. Pero por Jesucristo. Porque Jesucristo vino a cambiar esa naturaleza adámica que tenemos. Jesucristo came to change that natural effect of Adam. Esa naturaleza animal. That nature of the flesh. La imagen de Adán. De la que está hablando. Of Adam. That he is referring to. Church I want to say. That that image. De Adán. Of Adam. Ya fue conquistada. Gloria a Dios. Was already conquered. ¿Me oyó? Esta naturaleza caída de Adán. Ya fue conquistada. Gloria a Dios. Adam's nature has already been conquered. Por el segundo Adán. Que se llama Jesucristo. By the second Adam. Who is Jesus Christ. El segundo Adam. Que se llama Jesucristo. The second Adam. Whose name is Jesus Christ. Glory to God. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre. Adán. Alma viviente. Y el postrer Adán. Espíritu vivificante. So it is written. The first Adam became a living being. Then the last. A life giving spirit. Ahora. Cuando Dios creó a Adán. El polvo de la tierra. Now when God created Adam. From the dust of the earth. Lo creó. Del lodo. Del barro. He created him from the mud. Lo hizo un mono sin vida. He made a figure without life. Y entonces sopló aliento de vida. And then he gave it the breath of life. Y hasta entonces se convirtió el hombre en un alma viviente. And until then. The man became a living soul. Por eso Adán. Es terrenal. Es earthly. Pero Jesucristo es celestial. Pero Jesucristo es celestial. Y esto terrenal engendró la naturaleza de Adán. Terrenal. And our earthly bodies inherited the nature of Adam. Pero Cristo apareció. But Jesus Christ appeared. En el momento que usted y yo necesitábamos que esta naturaleza adámica fuera conquistada. At the moment that this earthly flesh needed to be conquered. Solamente por Jesucristo se puede conquistar esta naturaleza caída. Only through Jesus Christ can we conquer. Y puede venir lo celestial a nosotros. And the celestial can come to us. Quiero que notemos que lo espiritual que habla aquí. And I want to know that the spiritual that it's referring to here. Habla del espíritu de vida que Dios da al hombre. Refers to the spirit of life that God gives to man. No precisamente al Espíritu Santo. Not precisely the Holy Spirit. Dios es el que da al Espíritu de vida. God is the one who gives the spirit of life. Y es el que hace a través de su Espíritu también. And also the one who makes through his spirit. Que nuestro Espíritu se conecte con él. Para que entonces esta naturaleza anámica sea conquistada. So that Adam's nature may be conquered. ¿Cuántas batallan con esa naturaleza de Adam? How many of you of us struggle with Adam's nature? With that earthly nature. Esa naturaleza carnal. That fleshly nature. Todavía está ahí. It's still there. Pero tenemos una decisión que hacer. But we need to make a decision. O le hacemos caso a la naturaleza de Adam. La naturaleza carnal, animal. Or one, one, we can listen to the nature, the fleshly nature of Adam. O Obedecemos a Cristo. We can obey Jesus Christ. Obedecemos a la naturaleza celestial que tenemos nosotros a través de Jesucristo. Or we can listen to the celestial nature that we have through Jesus Christ. No hay por qué conformarse con la naturaleza animal carnal. La naturaleza de Adam. We don't need to conform to the nature of the flesh. Tal vez para aquellos que no conocen a Jesucristo no tengan otra opción. Perhaps those that don't know Jesus Christ don't have another option. Pero usted y yo, gloria a Dios, ahora conocemos a Jesucristo. We now know Jesus Christ. Y tenemos su naturaleza en nosotros. His nature in us. Para poder someter a la naturaleza carnal bajo la naturaleza divina. So now we are able to submit our fleshly nature under our celestial nature. La naturaleza de Cristo Jesús. The divine nature of Jesus Christ. Versículo 50. Pero os digo hermanos que la sangre y la carne no pueden, pueden, perdón, heredar el reino de Dios. Y la corrupción hereda la incorrupción. Verse 50. I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Nor does the perishable inherit the imperishable. ¿Existe esa naturaleza de Adán en nosotros? Adam's nature exists in us. Todavía no hemos sido transformados. We have not yet been transformed. Pero lo bueno es que esta naturaleza ha sido conquistada por Jesucristo. The good thing is that this nature has been conquered by Jesus. Y Jesucristo es la razón de mi compromiso. ¿Lo recuerdas? The reason for my commitment. Do you remember? Si solamente fuera la naturaleza Adán y de nosotros. If there was only Adam's nature within us. Tal vez no tuviéramos la razón de ese compromiso. Perhaps we wouldn't have the reason for that commitment. De esa pasión, de esa conexión. That passion or that connection. Pero ha aparecido la naturaleza de Cristo, la ha venido a nosotros. But the nature of Jesus Christ has come to us. Para conquistar esa naturaleza de Adán. De nosotros. To conquer Adam's nature in us. ¿Pero verdad que no somos los mismos? ¿Ya no somos los mismos? ¿Mano Julio, usted ya no es el mismo? Ya no somos los mismos. Porque esta naturaleza de Adán fue conquistada, gloria a Dios. Y esto nos conecta con Dios. Esto nos apasiona. Esto nos da el compromiso. Y esto nos da el compromiso con Él. Él nos dijo, ahora yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Paul dijo, ahora ya no vivo yo. Ahora esta carne ya fue conquistada, está diciendo Pablo. Esta naturaleza de Adán ya fue conquistada por Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo él. Ahora esta carne. Se somete a Jesucristo, gloria a Dios. No a pecado, gloria a Dios. No a Adán, gloria a Dios. Porque Cristo ya trajo esa naturaleza. Celestial nuestra vida, gloria a Dios. Por eso es que somos más que vencedores, gloria a Dios. Por eso nos convertimos en más que vencedores, usted y yo. Si podemos vencer a la carne, gloria a Dios. Sin poder vencer al mundo. Sin poder vencer al pecado, gloria a Dios. No por la naturaleza de Adán en nosotros. No por la naturaleza de Cristo en nosotros. Jesus Christ's nature in us. Aleluya. Pero verdad que siempre que nos equivocamos y cometemos un error por ahí, por no ser un pecado. Pero es cierto que while we make an error, not to mention a sin. ¿A quién le llaman la culpa? Who do we blame? ¿A quién culpamos? Who do we blame? ¿A Jesucristo? Jesus Christ's nature. ¿A quién culpamos? Who do we blame? A la carne. The flesh. A la carne. The flesh. ¿Es eso? A la carne. Pero hermanos, la carne ya fue conquistada. Pero brother, the flesh has already been conquered. Ya fue conquistada por Jesucristo, gloria a Dios. It was already conquered by Jesus Christ. Y aquel que reclamaba su vida, Satanás, nuestro enemigo. And our enemy, that one that claimed our life. Ahora ya no tiene ningún derecho sobre nosotros, gloria a Dios. No, there's no right over us. Porque Jesucristo fue al infierno, aleluya. Y le arrebató las llaves del infierno, gloria a Dios. That Jesus Christ went down to that. Era fuerte. And couldn't be peace of breath. Y no tiene lo que está sobre nosotros, gloria a Dios. He has no power over us. Porque esta naturaleza caída, adámica, ya fue conquistada, gloria a Dios. Adam's nature in us has already been conquered. Y ahora aparece esta naturaleza de Cristo celestial en usted y en mí, gloria a Dios. And the nature of Jesus Christ, which is celestial, within us. Every one of us has that nature. Don't be fooled. Don't be fooled. Don't allow the world to tell you in us. And the devil to tell you in us. And the devil to tell you in us. Declare you by this. I have the divine nature within me. Y la naturaleza de Adán ya fue conquistada en mí. Adam's nature has already been conquered in me. Y tenemos un grande beneficio. No solamente aquí. Sino también en la eternidad. Porque cuando suene la final trompeta. Aunque estemos sepultados. De allí nos vamos a levantar. De allí vamos a salir para recibir al Señor Jesucristo. En los aires. And there we will meet Jesus Christ in the heavens. Malgracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Grace be unto God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Este mensaje es un mensaje de confianza en el Señor. De ánimo. This message has to do with confidence in Jesus Christ. An encouragement. Y algo de exhortación también. Y la parte de la exhortación es que hermano. Ya no le hagamos tanto caso a la naturaleza de Adán y nosotros. Y lo que estamos diciendo es no escuchar a la naturaleza de Adán. Porque esa naturaleza ya fue conquistada por Jesucristo. Porque esa naturaleza ya ha sido conquistada por Jesucristo. Por eso somos más que vencedores. Por eso somos más que vencedores. No solamente en el vivir diario nuestro. Sino que al final también somos más que vencedores. Desde ahorita ya somos más que vencedores. In the end starting now. We are already more than conquerors. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro? What did Jesus Christ say in front of Lázaro? Es una declaración poderosísima que hizo el Señor Jesucristo. A very powerful declaration. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection in life. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection in life. Aunque esté muerto, vivirá. Porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros ahora. Porque ahora tenemos una naturaleza celestial en nosotros. Gloria a Dios. Si, en Adán pecamos. En Adán nuestro destino era la muerte. Pero en Cristo Jesús. Nuestro destino es la vida eterna. Gloria a Dios. Nuestro destino es la vida eterna. Nuestro destino es la vida eterna. Si Cristo murió por mí, entonces yo voy a vivir para Él. Si Cristo murió por mí, en esta naturaleza divina que Él me ha dado. En esta naturaleza divina que Él me ha dado. Me ha revestido de esta naturaleza divina que Él me ha revestido de esta naturaleza divina que Él. I want to encourage the congregation today. A que vivamos apasionadamente por el Señor. That we live passionately for God. Apasionadamente. Passionately. La carne siempre va a negar, hermanos. The flesh will always complain. La carne siempre va a querer buscar lo suyo. The flesh will always like to look for it. Pero gracias sean dadas a Dios. The grace being given unto God. Que nos da la victoria. And He gives us the victory. Every day. Let us not forget.